Preocupación en el gobierno por el balaparo judicial a la estrategia de Sánchez para defender a Begoña Gómez. Señor Cebolla, si el gobierno, lógicamente, tiene que estar muy preocupado, porque decían que era una querella falsa, que era fango, etc., etc., y ahora ya no es el juez Peinado, sino la audiencia de Madrid, en dos ocasiones, con este tema que había recurrido Camacho y el fiscal, y con el tema de la otra querella que pone a te oír, están diciendo que hay casos, que hay indicios, que hay pruebas y que se tiene que investigar. ¿A partir de aquí, la estrategia de la señora Alegría de decir que le pongan un papel a hacer el ridículo de ante las cámaras es la estrategia adecuada? ¿O puede haber la estrategia de dejar a Begoña Gómez hasta ver dónde la pueden salvar, pero si no, que sea el cortafuegos de todo lo demás? Las dos cosas, las dos cosas son claves, es decir, primero, esto es como cuando te pillan en una infidelidad y tú lo niegas todo. Yo tenía un amigo que decía eso, me decía, en serio, yo, aunque me cojan infragantes, yo lo niego todo. Digo, bueno, pues ella está haciendo lo mismo, ella lo niega todo. ¿Y de qué? De cara a la galería de sus colegas, de su cuchifando y de su galería, de su corte y de su... Y funciona. Y funciona para ellos. Estamos hablando de que ahora lo que se habla en todas las televisiones son las cintas de Bárbara Rey y el Rey. Eso es. Que, curiosamente, sale a la palestra y, bueno, es como si sacan los amoríos ahora de Don Juan o de Alfonso XIII. O sea, ¿a quién carajo le importa eso cuando está el país al borde del caos? Cortina de humo. Todo cortina de humo y esta resolución de la audiencia es muy importante porque acota la investigación y respalda al juez peinado. Y esto no le interesa al gobierno que se sepa y, primero, miente que algo queda, que es la estrategia de ellos. Mentir que algo queda y, después, de cara a la galería para que la versión que ellos escuchen sea la que les interesa. Entonces, efectivamente, el calvario judicial que les espera de Bárbara Rey es grande. Un respaldo, por otra parte, muy claro y muy contundente. Exacto. Porque ellos venían diciendo desde el verano, estaban con la historia de que, bueno, hay un informe de la UCO, que es mentira, porque eso no es así. Que es culpa completamente a Begoña Gómez, perdón, como si al final... A Begoña López sí, a Gómez no. O sea, a Gómez no. Como si al final fuera la Guardia Civil quien tiene que resolver el caso, ¿no? Bueno, caramba, la UCO aporta lo que aporta y que tampoco es exactamente como decían. Pero venían insistiendo muchísimo en que esto se archiva ya. Claro, cuando resulta que la resolución de la audiencia provincial es tan condundente como fue ayer, pues al final se quedan con el pie cambiado. Y la señora portavoz del gobierno, pues es que casi estaba obligada a decir que les daba la razón la audiencia, ¿no? Que les daba la razón. Se la quitó la alegría. Y que se queda tan pancha diciéndolo cuando el varapalo es impresionante. Ahora, cuidado, porque aquí es ahora el tema de la querida de Sánchez, ¿no? La demanda de Sánchez, claro, es un testigo. Un testigo, evidentemente, puede demandar, ¿no? Sí. Porque lo ha hecho. Pero es una cosa extraña porque puede parecer que es que hay un testigo que, por otra parte, en su declaración incurrió en una mentira. ¿En dos? Por lo menos en una. No sé, la que fue clara era que no conocía a Barrabés. Ni a Barrabés ni a Goyache. Bueno, en dos. Pues en dos que no son menores. Porque, sobre todo, la del caso, yo no sé a Goyache si le conocía mucho o no, pero a Barrabés sí que le conocía. Porque, desde luego, hay grabaciones en las que hablabas magníficamente bien de él, etcétera, etcétera. Y que no tiene ni enemistad ni amistad manifiesta. O sea, pues entonces podría declarar. A ver, un testigo está obligado a decir la verdad. Eso es. Y él no ha dicho la verdad. Cuando le ha preguntado, ¿usted conoce a este señor? No, no le conoce. Pero, ¿cómo que no le conoce? Si resulta que hay grabaciones en las que usted habla magníficamente bien de Barrabés, etcétera, etcétera. Y, además, el propio Barrabés dijo que se reunió con usted en la Moncloa. Y, en fin, digamos que eso sería, en principio, un dato inculpatorio para el propio testigo. Por muy presidente del gobierno que sea. Es la realidad, ¿no? Bueno, y sin embargo pone, por eso una demanda, como testigo, que se ve claramente que lo que quiere es, evidentemente, cortocircuitar este procedimiento. Yo entiendo que esa no puede salir adelante. No puede salir. Otra cosa es la de Begoña. La de Begoña Gómez, no lo sé si en este caso... Bueno, después de lo de la audiencia, tampoco puede salir adelante. Sí, tampoco puede salir adelante, salvo que, efectivamente, se vea que pudiera haber algún tipo de cuestión procedimental que afectara al juez y que se decidiera que tenía que ser otro juez. No sé, no sabemos por dónde puede salir. Pero sería extraño que, efectivamente, ahora se les diera razón, tanto al presidente del gobierno como a Begoña Gómez. Ahora puede pasar cualquier cosa, ¿no? Bueno, hay una parte que quizá el gobierno nos ha sorprendido tanto, porque en este caso hay unos autos de julio de este año de la Audiencia Nacional que, precisamente, en el caso de Anco, que está imputado un empresario libanés, Noel Hamal, con unas adjudicaciones millonarias también por parte del gobierno de Canarias, siendo Ángel Víctor Torres presidente, actual ministro de Política Territorial, alegaban, precisamente, investigaciones prospectivas, temas de prensa, que nosotros, precisamente, es un caso que hay en esta palencia de redigital y aquí, en esta televisión. Y, entonces, precisamente, la Audiencia Nacional le dice, no, señor, no vamos a archivar nada y damos vía libre a que la Fiscalía Europea, que está en fase de investigación, como el juez Peinado en el caso de Begoña, siga adelante su trabajo y ya veremos. Y si, por cierto, al final, el ministro Torres saltara a la palestra en este caso, pues ya valoraríamos que la competencia de la Fiscalía Europea también pase al Tribunal Supremo. Literalmente, esto lo dijo la Audiencia Nacional. ¿Qué quiere decir con esto? Que el auto de la Audiencia Provincial de ayer tiene una unicidad de criterio jurídico, la Audiencia Nacional y la Audiencia Provincial. ¿Por qué? Porque ambos están diciendo, de investigaciones prospectivas nada, de noticias de prensa nada, vamos a seguir la línea conductora de ambos procesos judiciales en marcha en fase de instrucción y vamos a ver hasta dónde llega. Es decir, la Audiencia Nacional y la Audiencia Provincial, no sé si se han tomado un café juntos y han llegado al mismo criterio jurídico, pero está claro que han usado la misma argumentación para seguir ambos casos que están en este momento en fase de investigación y con imputados en ambas causas que las dos afectan al gobierno de Pedro Sánchez, un ministro y su mujer. Esto es lo que tenemos en España, unicidad de criterios de los jueces, de lo cual me alegro profundamente para dar vía libre oxígeno a las investigaciones judiciales con todo el respeto que llegan donde tengan que llegar. ¡Gracias! ¡Gracias!